Marcial, Dueñas, Favalfa y Asensi. Asensi por fin. Vamos a Rechac, en el lado opuesto, junto a Asensi. Marcial y Rechac han combinado con ventaja para Barrachino. Es el ladio. Asensi, Rechac, a la derecha Marcial. Ha querido jugar por fin a la parcial externa en el marcaje de Dueñas. Ahí está Martínez, junto a Dueñas, a Tito. A Valfa, a Rife. Es Rechac. Lanza a Rechac. Marcial ha tocado la cabeza. Tira Rechac. Ha atropetado en Tito el balón, que es una hora por el Corbo Besos. Y en cada uno de los equipos, Reina, solidísimo puntal hoy de interior derecho. Rechac, Martínez, Paquitras, Costas, Eladio. Ha venido a Cuarno. Gallego ha saltado. Aquí marca Gallego. Rechac, Marcado por Vidagani, Paquitras. Y Claramente, primero, ha enviado cero. Rife. Rechac. Martínez, Rechac. Reintegrado al terreno de juego, Marcial. O otro. Rechac. Marcial, el... trenzadísimo avance, como ustedes han visto, del Barcelona. Sassensi, el que ha retrasado sobre Rechac. Costas. Rechac. A la derecha, Rife. Ahora están fuera de juego del Valencia Club de Fútbol, por un gol a cero, como consecuencia del lanzamiento de un penalti por Claramun primero, en el minuto 23 y medio. 22 y medio. Rife. Rechac. Ahí está la expectativa dueña, también Favalfa. ¡Venga, pude, venga! Lanza Rechac. Ha asaltado Marcial, también Barrachín. Rechac. Rechac. Costas ha retajado. Martínez, ahora. Ya ha salido Fusté. Y Marcial se ha retirado. Minuto 30 y 2. No ha podido alcanzar a Abelardo. Rechac. Tras él está Vidaraña. Asensi. Asensi. Pide el balón Dueñas, que está en posición de remate. Gallego. Rechac. Dueñas. Favalfa. Rifé. Y... Rechac. Valdez. Rifé. Rechac. Rechac. 44 minutos, señala nuestro reloj cruzado. Rechac. Tiene el balón a su izquierda, queda Fusté. En el centro Dueñas. También... Es Asensi. A la derecha va Ricé. Rechac. Perseguido por Barrachina. Del tremendo disparo, desde una distancia enorme, pero que colocó el balón con una precisión inconcebible, junto a la cepa del poste. De la meta de Abelardo. Que estaba muy lista. El que tan precioso y preciado fruto ha sacado del lanzamiento de la falta, envía sobre Rechac, que es el que ha tirado. Rechac. Y Vida Gani. Diego. Susté. Rechac. Vida Gani. Cuarto saque de esquina favorable al Valencia. Ha recazado Torres. Contraataca Rechac. Alfonceda, que en el centro va a favor del Barcelona. Torner de Lanza, Rechac. Contrado gallego, va a tirar costa. Demasiado. Largo el centro, tras el que corre Rechac. Es Asensi. Rechac. Ha servido a Rechina. Ha servido a Rechina. Poli ha perdido el balón. Ha servido a Asensi a Rechac. 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 Cabalfa. Están levantándose excesivamente la pelota en favor del ladio. Es Asensi. Rechac. Alfonceda, ya estaba. Costas. Rechac. Y... La salida de Abelardo, en quien ha rebotado la pelota. El peligro se pierde, todavía seda. Ahora, Rechac. Justo no se había percatado. Rechac, de la proximidad de su compañero. Costas. De nuevo, Costas. Torres. Ya pasa un minuto sobre los 45 del segundo tiempo. Consulta su reloj. El árbitro, Rechac. Corte de Pachito. El encargado es. Punta de remate. Alfonceda, que ahora parece haber quedado en el lado derecho del ataque barcelonista. Rechac. ¡Vamos! ¿Usted? El adiós. Rechac. En una posición precautoria. Barrachina. Paquito. Asensi. Faval. Apoyándose la mano en la cadera derecha. Se ha colocado una faja. Hace unos instantes, Rechac. Tira, Rechac. Prodigiosa intervención. Rechac. Ahí están, Rechac y Poli. De. Rifé. Y tiro de Rechac. Ante la opericia de Asensi sobre Alfonceda, el que le terminó el remate, la internada de este, la descolocación de Abelardo. Es Rechac. Ha salvado la entrada de Vidagañi y el tiro de Alfonceda. Falta medio minuto para que se cumplan los 30 de la prórroga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!